muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver juegaz y quien diga lo contrario no entiende de videojuegos ya está no hoy vamos a ver life of b vale un juego de un soul bueno un jueguecito que en principio parece que vaya a contar la historia de pinocho vale y vamos a ver qué tal la gente ya está diciendo que si es una copia que si tal claro tío todos los metroidvania son copias de metroidvania todos los shooters son copias o copian cosas de shooter vale así que vamos a ver un puto juego que tiene pinta de ser una auténtica locura así que vamos a dejarnos de tonterías life of p actualmente si estáis viendo el vídeo de lanzamiento está en el evoking pass a las 5 de la tarde en playstation no estará disponible hasta las 12 de la noche va a estar en todas las plataformas destacadas creo que salvo nintendo switch si no me equivoco y y yo iba a ir a por este platino en este caso en play pero ahora mismo estoy terminando el de q motorfest que estoy terminando de subir la guía estoy terminando estoy terminando con mortal combat 1 y estoy terminando con sí of star por lo tanto al final este lo voy a dejar para un poquito más adelante que probablemente salga de salga de ofertilla vale y me lo pillaré me lo pillaré digamos contenido total vale no ahora por ejemplo no hay dificultad me refiero no hay dificultad no hay y dura para todo el mundo la misma vale carlo colodi puedes oírme papá puedes escucharme o empezamos ya empezamos ya directamente vale entiendo que entiendo que aquí no puedo saltar verdad gemini se reinicia enseguida veo que gemini también pero me voy a dar una prisa pásate por el hotel crack y te pondrá corriente de todo acompañan al hotel de gemini vale lámpara equipa un objeto en el cinturón mande pulsada para activar vale vale ilumina el entorno del personaje vale estupendo durabilidad vale vamos a hacer el cárter de aquí y busca algo que nos sirva no corre tío quiero correr un poquito crack pero las calles son peligrosas equípate con una de esas armas te vendrá muy bien para el camino del hotel vale 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 senda del grillo equilibrio destreza fuerza hostias a destreza vale donde me voy tío el juego es espectacular empezamos como empieza la historia quizás no me gusta mucho vale voy a ver esquivar el B Endiñar Y Y el bloquear Donde va Vale No me gusta como pega, tío No me gusta como pega el personaje Porque es en plan espadachín, tío Vale, si lo dejamos pulsado Si hace más castigo Vale Vale, perfecto Rueda cerrada Imaginaos que esto nos servirá para Mejorar Para mejorar el El equipamiento, ¿no? Número ¿Esto qué es? Las células de pulso para recuperar PS Hay un límite de veces que puede usar las células Cuando llegará al máximo de células se descargará Vale Yo tengo un personaje que está ahí en plan random, claro Vale Por ahora bien ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, por ahora bien Ya yo creo que es en el Soul Light que más lejos En el Soul Que más lejos he llegado en toda mi vida Os lo digo ya No, hombre, no Vale LB LB-I ¿Qué hace? Tengo que probarlo ahora, ¿eh? Bloquear Defiende los ataques en el enemigo Bloquea Si tiene éxito Vale Si bloqueas Con éxito Justo antes de recibir un impacto Se activará El bloqueo Perfecto Vale Voy a ir de arriba Ya me han zumbado, tío Ya me han zumbado en nota, tío Me cago en su nación Vale, estupendo Vale, estupendo Una termita Nada por aquí Ahí arriba tiene pinta ya de que hay un boss Tengo la misma vida Voy bien Voy ok Quiero probar lo de Quiero probar lo del LB-I Voy a ver qué Lo voy a probar aquí Ah, vale Es el Es la esquiva, digamos Cambiar de arma No puedo No tengo más arma, ¿verdad? No ¿Por qué no me lo has hecho, tío? Vale Que la destreza Ataca en plan espadachín Y la verdad que Que bueno, los ataques Los ataques no son muy Molones En plan B ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? No, no sé Usa el arte de la fábula de la hoja Durante el bloqueo Usa el arte de la fábula en plena dura Vale Fragmento de ergo Me da pinta de que ahí abajo hay un pavo Que flipas, loco Dispositivo de cierre Por toda cara encontrarás puertas y escaleras cerradas Ambiente dispositivo Sobre la puerta y baja la escalera para crear atajos Vale Vale, me voy a curar Porque veo que va a venir ahí un pavo Vale Vamos al lío Vamos a ver ¿Qué le he esquivado? No me tangues, hombre Esquivado otra vez, tío No No On No 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 No, tío ¡No! Pero si te he esquivado No me jodas, tío Me estás jodiendo, hermano Me puede la ansia viva, eh No es otra cosa, tío Me puede la ansia viva, tío Me puede la ansia viva, tío En los souls, tío ¡Eh! En este tipo de juego hay que tener un huevo de paciencia Que es lo que a mí me falta Mantén RT Vale, tío, estoy acostumbrado a... Cruzado para realizar un ataque cargado Mientras atacas... Vale ¡Vale! Ataque letal Encara un enemigo aturdido Y RB Vale A tu Kelly, crack ¡Uf! Ha costado trabajito, eh Ha costado... Un poquito de trabajito En este tipo de juego hay que tener mucho cuidado Hay que jugar con calma Yo soy una ansia viva Yo soy una ansia viva Y si es verdad que ese chip lo tengo que cambiar en los souls Porque... Es de mucho esquivar Es de mucho aguantar Es de... Vale, ya he recargado esa vida Me la voy a echar Porque no me fío Vale Y vuelvo aquí ¿Qué quieres? Vale, porque será la entrada Será esa, ¿no? He utilizado la llave principal Si es verdad que mi personaje ahora mismo Con el arma que tiene es un tipo espadachín Vale, vamos a intentar Aunque sea llegar hasta el hotel, ¿no? ¿Y esto de qué sirve, tío? Pulsar Vale Recuperar completamente el PS Y el aguante Además de la carga de celulares Vale, primer logro, ¿no? ¿Inusual? Repara... Joder, inusual ¿Y te sale nada más empezar la partida? Esto se llama Stagger Un maravilloso dispositivo Que sería usar los acechadores Apretencia, número de marionetas Super el umbral del peligro Reduce el número de marionetas Restorece los parámetros Ahora mismo no tenemos la fuerza Para derrotar a las marionetas Pero si el depósito Mi poder en el Stagger Reúne Ergo Chico listo Vale Pero luego Stagger Nos durará mucho para siempre Por lo que ten cuidado Quedate prisa Y ven al hotel Subir de nivel ¿Eh? Subir de nivel ¿Y dónde me pone el precio, tío? Vale Subo Subo uno de vitalidad Subo uno de vigor Subo motricidad Vale Y ya está Me como el Ergo completo Muy bien Y no me queda ya para nada ¿No? Vale Puedo aumentar el almacenamiento Permita una bomba 100 de Ergo Vale Y no hay mapa Ni nada, tío He esquivado, tío Puede usar el cinturón Para atacar a larga distancia ¿Eso cómo es? ¿Esto es? ¿Qué es esto, tío? ¿Para afilar? No tengo ni fucking idea, tío Vale Vale La cuestión de aquí, tío Es que Buah Si es verdad Si es verdad Que un poco La ambientación es un poco De De Se parece un poco La ambientación a Bloodborne Pero yo creo que es cuestión de la época No es por otra cosa No sé dónde está ¿Dónde está el hotel o dónde debo ir, tío? ¿Dónde está el hotel o dónde debo ir, tío? No sé No sé dónde debo ir, tío Estoy un poco perdidillo Vale Vale, voy a pegar el brazo Y no puedo ir Entiendo Vale Vamos a avanzar un poquillo más ¿Aquí hay alguien? No Vale Vale Vale, por ahora Bien Entiendo que tiene que ser por aquí Hostia Ya hay un bicho hordo Algunos enemigos se volverán rojos Y serán ataques fuertes Llamados ataques de furia No puedes esquivar O bloquear ataques de furia Pero puedes contraatacar Con un bloqueo perfecto Buah Vamos a probar Vamos a dejarlo por aquí Pero vamos a probar El El tema del bloqueo perfecto No 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 me sale, tío No me sale El fucking ataque El bloqueo perfecto, tío Bueno, gente Pues vamos a dejarlo por aquí Porque yo quería ver Principalmente Cómo se veía el juego Primeros pasos Pues impresiones Un poco La parte del tutorial Vale Ahora hay que volver A ir a aquella zona Para rescatar Los ergos Vale Cuando un personaje muere Deja caergo Mortal en su sitio Recupera tu ergo perdido Recupera tu ergo mortal Si los enemigos te hacen daño Te vuelven a matar Antes de que lo recuperes La cantidad Que puede recuperarse A reducida Vale Como todos los souls Al fin y al cabo Así que vamos a ir A recuperar El ergo de allí Y listo Pero Ya os digo A mi realmente El juego me ha gustado No se mueve mal lejos Yo creo que el personaje Que he elegido Es un poco más paciente Más espalachín Menos de fuerza Y es verdad Que requiere un poco Los controles Igual que en todos los souls Requiere un poco de karma Para Hacerse con todos los controles Y demás dinámicas De juego Pero en el momento Que te vas con las dinámicas Pues cuesta Y toca ir avanzando Poco a poco Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí El juego ya os digo Está en el Fogging Pass Si os ha gustado Dadle a like Compartid Suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!